Si no entiendes ni te abriadas del amor De un hombre vuelo que te quiere de verdad Verás ese hombre su cumplir peligrosidad Y no habrá nada que le jure su verdad No hayas nunca quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una canción Si te adoras y te apretas al amor De una mujer que tiene duro al corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame, te estoy llorando Sácame, ya no estoy siendo Este tormento me está quemando Gringo, muere del dolor Me faltan fuerzas en el fuerte corazón Ay, mujer, te estoy queriendo Mírame, te estoy llorando Sácame, ya no estoy siendo